Un saludo a todos los presentes, gracias Premio G por la oportunidad. Sabemos que eres productor musical, además de ser productor musical, él es conductor de radio, estratega digital. Estuvo cantando en alguna época, es como que ha servido un montón de etapas en los medios y conjugando los medios con la música. Así es, ha sido un camino bien largo. Bienvenida, Luisa. Bienvenida, Luisa Fernández, un aplauso también para ella que viene llegando. Como te decía, ha sido un camino muy largo y en el aprendizaje uno va buscando y puliendo los talentos donde uno entiende que cabe y uno puede explotar. Eso fue lo que sucedió en mi caso, que inicié así, forzando como cantante en Oriente. Ahorita te enseño, qué malo, mano. Entonces también tenía esa pasión por la computación y fui mezclando todo eso. Asilgo, usuario de un portal que se llama remolacha.net, que da la noticia de una manera instantánea, con su estilo. Yo tuve mucha influencia de remo, siempre lo he dicho. Y así fue que pude conjugar todo eso y comencé con lo que es a lo foquemusic.net, que fue el primer portal en República Dominicana donde las personas, los usuarios, no solamente descargaban música y veían videos musicales, que eso sucedía antes, antes de la llegada del WordPress. Y ahí fue que entonces yo le di como el lado informativo al mundo urbano. Ese toque de la farándula y todo eso, y fue lo que hizo explotar el sitio de lo foquemusic.net para luego nosotros pasar a la radio con un programa, con un contenido muy diferente, lo que es a los focas radio show. Porque antes de los focas radio show los programas de música urbana solamente se limitaban a poner música y eso, a dar algunos datos de canción y cositas. Presentar la canción con su nombre, la fecha. Y a los focas radio show lo que hizo fue como una tribuna de análisis. Y eso fue lo que rompió. Es como un programa de política. Pero de música. Pero de música. Cada quien con su pensamiento propio de los temas. Y ustedes en este programa hacen su crítica frontal, sea cual sea. Bueno, el programa, por ejemplo, iniciamos Melvin de León, que era el máster conductor. El doctor Náster, también sin calmona. Inició también DJ Topo, un personaje muy conocido. El líder, sí. Él es líder. Y el líder. Y también inicié yo, nosotros. Entonces lo que sucedía era que por temporada la discusión era tan acalorada que se retiró todo un tiempo del programa. Se fue. Dijo, bueno, hasta aquí llegué porque esto es una pelea. Sí, rompía celular y todo y el hombre se fue. Después, un tiempo también peleé con el doctor Náster en el programa muy... Por un meme. Porque nos daba mucho cuenta del programa y subí un meme. Y el hombre también se fue del programa. Duró como tres meses. Después hablábamos todito. Mira, somos gente ya con cierta edad y eso. Y el programa ahora está en su momento top porque nos unimos de nuevo ahora con más experiencias. Cada quien con plataformas separadas porque trabajan a favor del show. Nosotros vamos a seguir adentrando con cada uno de los temas que manejan, pero también quiero darle la introducción a Noriel. Que me llama mucho la atención lo que decía Foque, que han tenido discusiones quizás por memes y por contenidos que se comparten en plataformas digitales. Y yo quiero saber si en algún momento tuviste una dificultad a través de tu red social. Que Instagram es como la más potente que manejas ahora. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Yo creo que en las redes sociales... Hoy en día en las redes sociales tú te encuentras productores, gente político y todo. Hoy en día todos lo saben, hasta más que el artista a veces, ¿me entiendes? Bueno, gracias a esa plataforma es que, por lo menos en mi caso, de la música y del enfoque también y el de ella en diferentes contenidos que subimos, pero es lo mismo. Si no fuera por esa plataforma no tuviéramos el ascenso tan rápido que hemos tenido, ¿me entiendes? Este, ahí tú subes cualquier preview de cualquier canción que ellos te dicen si está buena, si está mala, si la quieren apoyar, si no la quieren apoyar de antemano, de antemano. Ya lo sabes. Claro, porque ellos son... ellos están más pendientes a las redes que los mismos. Claro, justo conversábamos antes de que empezara la conferencia, que ahora los seguidores se han transformado en una especie de productor y de demandante de contenido que fue en un evento, en lo que le ocurrió a Manuel y él, con un revivo de la canción que me contabas que quizás no estabas tan seguro de lanzar. Sí, no, porque para los que no saben, pues yo normalmente canto trap, que es algo como que explícito, tiene muchas controversias, muchos tabúos, por decirlo así. Y un día decidí hacer una canción romántica, pero no estaba tan seguro, porque es algo totalmente diferente a lo que hago. Entonces, a mí me ha gustado, pero no sé cómo la gente iba a racionar, porque nunca más escuchaba así. Nosotros decíamos, vamos a subir un preview, a ver qué pasa, a ver si les gusta, a ver qué piensan, y el preview se volvió a dudar. O sea, ni yo ni uno me esperaba esa relación. Ay, Noria, Noria, tiene su corazoncito también. Y lo comparto con las redes sociales. Se volvió viral. Decidimos hacer la canción, hoy en día la canción tiene más de 300 millones de visitas en YouTube y en las plataformas. Bueno, que son cosas, son herramientas que quizás un artista antes no tenía. Antes quizás tú sacabas una canción, pero si lo hacía ciega, y era suerte, ¿verdad? Ver si le gusta o no le gusta, ya salió, ya hiciste la inversión, ya hiciste lo que hiciste. No tenías como esa oportunidad de poder medir antes la relación del público, las redes sociales. Son una herramienta que más que todo nos tienen bien cerca al público, tanto al público como a los artistas. O sea, yo tenía un tema también que subió preview, como por ejemplo un tema quizás con Prince Royce. Yo subí un preview de un verso y Prince Royce me escribió, bueno, eso tiene un coro, manda, me lo quiero saber. Claro. ¿Me entiendes? Esto es otra cosa que permiten las plataformas digitales y es que hoy los artistas tienen como esta libre decisión de intentar colaborar con algún otro artista. Antes eran las disqueras, había cosas que estaban pautadas. Sí, ahora mismo los fans están más cercanos a nosotros, nosotros también estamos más cercanos a otros artistas que son más famosos, así que te vean por ahí. Hoy en día es más fácil que un Noriel grabe con un K-Party. Claro. Porque si yo subo algo que se volvió a mirar, de seguro a él también le llega, ¿me entiendes? Y si le gustó. Pero él va por encima, quizás hace cinco años teníamos que llamar a alguien que era para que él vaya para el manager, para que el manager le dijera, para que entonces sí, para que llegara para atrás, que había muchos procesos que se perdían en ese camino, ahora actúa más directo, más rápido. Para mí eso es la bendición más grande que hemos tenido los de mi generación ahora mismo, son las redes sociales. Bueno, y fíjate, con los músicos ocurre esto, que ellos están utilizando las redes sociales y están medianamente como adaptando su contenido a esta nueva plataforma, pero el surgimiento de toda esta tecnología permite nuevos espacios para nuevas profesiones como la sociedad del Instagram, la ostenticidad, es algo del día a día. Claro. Y vimos este gesto como tan bonito, tan humilde, y el señor contó que tenía más de 40 años con su esposa y él le llevaba su flor y su frutica de San Valentín, y nosotros lo llevamos a la radio, a ese señor. Ok. Y hubo un pico de audiencia tremendo, porque fue un tema muy viral del día, y la gente replicó mucho el video, y cuando, mira, vamos a entrevistar al señor el día de hoy, todo el mundo escuchó el episodio, y tiene como 300 mil videos en YouTube, una entrevista como de media hora, el señor contó su historia, y dejó un bonito mensaje del amor y los materiales, porque el señor es una familia muy humilde, y fue algo que nosotros tomamos de las redes sociales, que fue muy viral. El día de hoy nadie se acuerda del señor. Pero es bien interesante esto, porque justamente una de las cosas que más atrapa al público de las redes sociales son las cosas reales, ¿no? O sea, en el 2000, cuando empezaron los reality shows a llegar a Latinoamérica, como que la gente se enganchaba con ver realmente eso sin que esté tan producido. Y eso pasa mucho en las redes sociales. Los seguidores te quieren ver realmente qué hace Noriel cuando se despierta, ¿no? O sea, qué hace en su vida, cómo es su familia, cómo es su ritmo. ¿Has logrado hacer eso y despegarte de ser un personaje en la pantalla? Es que en verdad yo trato de no ser un personaje. Porque la realidad, por lo menos, cada cual tiene públicos distintos. En mi caso, lo más que le gusta a ellos es verme pelear quizá con mi mareja, o que me caiga de una bicicleta, qué sé yo, ¿me entiendes? Yo pienso que en mi caso, mientras más real yo sea con ellos, más les gusta. Es una pelea que yo tengo con mi camarógrafo todos los días. No, porque él quiere hacer todo bien profesional, un editaje, una de estos. No, no haga eso, volvete de eso, solo no va a hacer nada. En mi caso, en mi caso, cada caso es distinto. Claro, pero en el caso de Lisa Fernández me gustaría saber qué pasa cuando uno está en su vida normal y quizás hay cosas que, bueno, que no son compartibles. Entonces uno está creando una vida para mostrarla. Bueno, en mi caso, yo sí soy súper honesta. O sea, yo tengo mi vida, la que no publico y la que quiero publicar y quiero compartir. Es decir, por ejemplo, la vida que quiero compartir para interactuar con las personas que me están siguiendo es, bueno, no sé, pongo una historia y les digo, bueno, chicas, chicos, ¿qué ropa me pongo hoy? La de color amarillo es muy bien. Y intentar que siempre ellos estén interactuando conmigo, no sé, ¿será que voy al gimnasio? Sí, no, pues, claro. Pero realmente para mí ya es, o sea, se me ha hecho un poco más sencillo como diferenciar esas dos cosas porque, por ejemplo, muchas personas creerán, no, Lisa lo comparte, es que los youtubers, los instagramers, todo lo comparten en redes, no. En mi caso, por ejemplo, respeto mucho los espacios con mi familia. Yo todo el tiempo no me estoy tomando fotos ni con mi mamá ni con mi hermana porque respeto mucho esa parte de mi vida y para mí es importante que simplemente cuando estoy compartiendo con ellas, tengo a un lado mis redes sociales. Entonces, así es como he sabido llevar poco a poco. A veces no es fácil, pues, porque, ajá, obviamente, en redes sociales todo es ya. Inmediato. Y el ahora. Pero, pero sí, así se va llevando. Le voy a volver a preguntar a ella y ahora vamos a ir. Pero bueno, quería saber, ya que hablabas de esto de que manejabas tu contenido, saber bien dividirlo. Cuando uno quiere empezar en redes sociales y buscas un asesor de branding que te dice, bueno, tienes que crearte un concepto, tienes que crearte ese concepto y te dicen, bueno, si tú vas a ser en influencer de maquillaje es solo maquillaje porque la gente te tiene que identificar con eso. ¿Eso realmente funciona? ¿O te ha, bueno, justamente en tu caso te ha funcionado como tener una variedad de contenido? Exacto. Si me preguntan a mí, yo diría que eso no funciona. Porque hoy en día las personas no siguen marcas, sino que siguen personas. O sea, porque se identifican con X o Y personaje. Entonces, yo diría que, ok, uno puede tener un estilo, un estilo que identifique a muchas personas, pero no dejar de ser persona en redes sociales porque se va a ver como, no sé, cuando algo se ve tan producido, de hecho ahorita estaban hablando de eso, las personas de, o sea, no se sienten tan identificadas, pero no sé, si tú subes una foto tomándote un café, oye, qué bien, yo también me tomo un café en la mañana ahí, chévere. Entonces, yo pienso que la gente, las personas siguen personas con las que siguen. Claro. Bueno, justo Luis ha comentado algo que es muy interesante, que es lo de las marcas, ¿no? Hoy vemos que ya los grandes comerciales de televisión no están buscando modelos que nadie conoce y una cara que parezca una cara común, pero realmente no es una cara común. Con el trato con las marcas, con algunas de las que hayas trabajado, ¿cuál ha sido como esa experiencia que te ha parecido más orgánica? Más orgánica que las marcas son complicadas. Sí. Las marcas, acuérdate que las marcas, las marcas al final solo buscan, es vender el producto, ¿me entiendes? Claro. Obviamente, nosotros, para vernos mejor, y con el público de nosotros, como ya dijo, mientras menos producido se vea, más ellos, más ellos se sienten identificados. Y ahí entra el talento, como por ejemplo, como el de tratar de hacer un tipo de promoción orgánicamente, para que él se sienta como que a Luis le gusta, a Luis le gusta también. Claro. Porque en estos momentos, vuelvo un ejemplo, estas tenis, no sé, me las dieron para que me tirara fotos, no sirve nada yo tirarme una foto y ponerle gracias a fulano que me dio fulano. La gente ya lo ha convocado, se las puso, porque él le pagó para que se las pusieran. Ya eso, ya la gente como que no. ¿Cómo que no es lo que ha pasado? Por supuesto, adelante. Mira, yo pienso que ya las redes sociales y las personas están ya tan relacionadas en saber que, no sé, a un influencer le pagan por X o Y. A mí, en lo personal, ya no me parece invasivo poner gracias a X o Y marca, pero lo que hace la diferencia es que a esa persona que está aportando lo que sea que esté publicando, o sea, de verdad, sí le guste. En mi caso, yo nunca, no sé, publico algo que no me guste. O sea, si yo no me siento identificada con algo, no lo hago ni por el carajo, ni porque me paguen con la plata de mundo, porque es que no. Pero hoy en día es más fácil y las personas entienden más que tú estés promocionando algo, porque claro, ya la gente… Claro, pero si te gusta. Exacto, si te gusta. Claro, a eso es lo que me refiero. Eso, no, total. A eso es lo que me refiero. Y eso se siente, o sea, es decir, tú lo cortas y lo cortas con personas, hey, no, yo quiero los zapatos de Noriel. Claro, y además la gente está entendiendo que esas plataformas han generado espacios laborales y que eso es un trabajo. Antes, quizás no, antes veían que era como un pasatiempo y que lo hacían por diversión y estabas a la demanda de ellos. Ya saben que esa es tu vocación y lo que haces para agarrarte la vida. Luisa hablaba de ser invasivos en redes sociales, ¿no? De ser invasivos y, no sé, como repetitivos, o sea, esa necesidad de estar publicando todos los días, haciendo contenido siempre. ¿Cómo se maneja eso? Allá lo coge un papá, la pregunta está que le tenía que apreciar. Yo tengo un formato de hacer cinco bloques de contenido para los foques radio show y también para la Instagram personal mío, que es como mi desestrés. Yo tengo unos grupos de WhatsApp, señores, que miren, ustedes no quieren tener a su esposo ahí. Saludos, Bianca. Es peligro. La música. Y tú sabes que quería tocar el tema de las marcas. Ok, adelante. Que hay algo bien interesante. Hay muchos colegas aquí, hay varios, famoso backstage, por aquí está Telenor, Nova, en segundos. En República Dominicana hay un tema de las marcas y los medios de comunicación, que este mundo digital está haciendo algunos cambios bien interesantes a través de la monetización del contenido digital. Y es que aquí yo, si cuando inicié todos estos proyectos, todos estos medios, si hubiera dependido de marcas, yo no existiera, porque pagan 90 días. ¿Cuántos días, señores, la vaina? 120. 120 días. O sea, tú tienes responsabilidades de empleomanía, de pagar espacios y todo eso, mensual, y los anuncios publicitarios, las marcas, te pagan a 120 días. ¿Cómo puede un medio mantenerse? Eso es problemático. Entonces, tuvimos la visión hace unos años de monetizar el contenido a nivel digital. Entonces, ya las plataformas como Google, Facebook, ellos son los que buscan los anuncios. Claro. Y ven el contenido que tú tienes y lo asocian al target del anuncio, del público. Entonces, es una tarea de la cual... Entonces, ahora todos esos amigos que mencioné anteriormente, están aprovechando este nuevo modelo de negocio y están monetizando sus medios mediante la digitalización. A ver, y justo comentas eso de la monetización. Sabemos que eso no llega con los 100 views, ni con los 1000 likes. Esa es una de las partes más complicadas de ser generador de contenido y que ese sea tu pilar económico actualmente, ¿no? Si es una fuente de trabajo. ¿Cómo... O sea, ¿cuál sería como ese consejo, ese tip que nos podrías dar para cuando estás recién empezando? O sea, las plataformas digitales son insaciables. Tú tienes que estar brindándole contenido. Hacen mucho contenido. Y lo más importante es tratar de ser original. Y contenido interesante, lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere ver. Tú sabes que hay algo que hay una doble moral muy grande con las redes sociales. Y es que yo, en el caso personal y profesional, he entrevistado muchas figuras políticas, también que hacen obras sociales, ¿tú sabes las entrevistas que más visitas tienen? Las de los homosexuales. Hablando de que cogen hombres, de que hacen esto en la cama y vaina y entrevistas. Esas cogen un millón de views. Y yo veo que te entrevista un premio Nobel de la PASO, de química, 10.000 views. O sea, hay una doble moral que también es un tema que sería muy interesante tocar. Un ejemplo, Luisa, si hace, vamos a recoger basura en la playa, 100.000 views. En bikini, 2.000 dólares. Y ellos mismos, el mismo público es el que te pide o el que te pide en el caso de que tengas sillas en el solo bikini en la playa. Y entonces vienen pidiendo contenido de calidad, contenido educativo. Y cuando tú le brindas eso, obvio. Entonces, esta era digital. ¿Está mal educando al público o el público está mal educando a los productores? Diciendo, queremos ver esto y esto es lo que va a hacer que esto estalle. La red social más grande es Facebook en el mundo. Y yo he leído algunos artículos, están disponibles en Google, de inversores de Facebook, gente que patrocinó Facebook, que están en contra de Facebook y las redes sociales. Porque dicen que las redes sociales están predeterminando el pensamiento de los usuarios. Ya tú vienes predeterminado. Claro, dicen que es cierto, ¿no? Que las redes sociales son las que están dictando tu comportamiento, las redes sociales. O sea, es algo que lamentablemente es tema de debate. Mucha gente a lo mejor piensa que no, que sí, pero es algo bien, bien, bien profundo. Yo siento que es un arma doble filo. Sí, hay unos personajes que tú dices, ¿cómo tienen 600.000 seguidores? ¿Qué hace de especial? ¿Cuál es ese talento? Claro. Además, ahí, con lo que dice Enfoque, quiero rescatar el tema de la responsabilidad de lo que se dice en las redes sociales. Cuando eres una figura con millones de seguidores, como son los tres en este caso, tienes una responsabilidad porque sabes que eres un modelo a seguir y que esas millones de personas quizás van a repetir lo que tú estás diciendo. ¿En alguna oportunidad estuviste como con esa inquietud de decir, wow, esto quizás no es lo que hay que comunicar por acá? Es que ahí volvemos a lo mismo que dijo él. Tú subes algo, lo mismo que el otro. Tú dices, ok, yo soy un ejemplo, vamos a recoger basura, te comentan tres personas. Pones otra cosa, como que ok, vamos a hacer un par y yo y todo el mundo, llega todo el mundo. ¿Me entiendes? Uno sabe que tienes la responsabilidad, pero es bien difícil cuando lo que el público te pide es otra cosa. Claro. Entonces, esa línea entre lo que tienes que hacer y lo que quiera el público. Es, es... Claro, empiezan a competir, como dice Luisa. Y justamente en tu caso hubo un cambio en tus redes sociales. Primero hiciste, no sé, un par de años hiciste humor y después cambiaste este contenido. Ese cambio también fue fuerte a nivel de tu plataforma, de tus seguidores. Claro que sí. O sea, para mí fue súper fuerte, pero yo digo que si uno quiere evolucionar, uno no le puede tener miedo a los cambios. Entonces, o sea, yo realmente cuando decidí empezar a cambiar mi contenido, entonces ok, yo hacía sketch, humor. Luego lo convertí como... Los sketch los empezamos a convertir como un poco más musicales. Yo tenía un poco como de demor de hacer este tipo de contenido. Pero yo siempre pienso que, ok, esto nuevo puedes llamar a gente nueva. Y si la gente que ya está le gusta, bacano. Si no, o sea, no me puedo pues rendir si de pronto no les gusta. Porque, a ver, yo digo que la clave del éxito, sea cual sea, es que tú hagas lo que a ti te gusta y lo que tú quieres proyectar. Y yo decía, o sea, si de pronto a la gente no le gusta, no me puedo. Frustrar por esto. Pero no. Como lo que yo proyectaba era que me gustaba, que esto es lo que quiero, pues la gente lo va aceptando. Al principio no es fácil. Obviamente uno recibe X o Y comentarios de todo tipo, pero cuando yo inicié en redes sociales también recibía los mismos comentarios y peor. Y ya luego la gente los empezó a aceptar. Entonces yo digo que simplemente es un tema de que tú aceptes y luego lo demás ya... Es igual como con la familia. Si uno va y renuncia a su trabajo, la familia te va a decir como, pero ¿por qué renuncia? Exactamente. El tema de las críticas, Noriel. ¿Has sentido en algún momento, Canas, sabes qué? No quiero estar más en esta plataforma. O no quiero estar de esta manera. No quiero dar tanta apertura a que me vean y me critiquen de esta forma. ¿Y cómo se supera ese momento? Yo creo que todos pasamos eso al principio. Porque es que gracias a las redes sociales nosotros estamos expuestos a todo. O sea, cualquiera te puede opinar. Tú puedes hacer todo perfecto ya. A él no le gustaron las tenis, diastres. Hablaste bien, pero la tenis está muy llana. O sea, yo pienso, ya yo lo pienso, como que si no te critican no lo estás haciendo bien. Tienes que hablar de alguna manera. Si le pusieron todo lindo, algo hiciste malo. ¿Crees en el dicho que dice que no existe publicidad mala? No. Yo sí creo en ese dicho. O sea, realmente. O sea, no existe. O sea, todo lo que todo no importa qué pase, es promo, es buena, ¿no entiendes? Obviamente, tú puedes coger cómo manejarlo. Claro. Para hacia dónde llevar la situación. Pero no existe publicidad mala. Exacto. Yo digo que si de pronto, no sé, algo se vuelve malo, o sea, no sé, una negocia mala, X o Y, la mejor forma de uno como no enfocarse en eso malo es, oye, seguir trabajando como iba así y ya y no pasa nada. Porque si de pronto uno ya se empieza a enfocar en que mira esta publicidad mala y eso y empieza como a ser más relevante el tema, pues se vuelve peor. Si tú mismo le das el énfasis. Exacto. Claro, como que tratara de seguir adelante porque además el público se renueva, ¿no? Yo considero que también. No, es que las redes son contenidos nuevos constantemente. Claro. Quizá en un mes, por más grave que parezca, quizá es como él estaba diciendo el caso del señor. Claro. Desaparezca. Desaparece. Es que hay tantas, como mismo tú subes muchas cosas todos los días, las sube ella, las sube cuando aparezca otro que se caiga en la bicicleta y avanza y se echó vuelo a otro. La red sigue, la red está en un constante contenido. La renovación. En constante renovación. Porque tú conjugas dos plataformas bien interesantes y para mí hay un tema generacional acá. ¿Por qué? Porque la radio comúnmente era consumida por una generación de una manera, como de una forma en el auto, en el carro, en la casa. Y ahora haces radio digital y haces redes sociales y estás como uniendo dos generaciones a partir de los medios de comunicación. Y ahora, eso surge luego de la llegada del móvil, del celular. Yo estuve en París en una conferencia de Microsoft en el año 2009 y ahí hablaban del futuro, de las aplicaciones, eso que crea la aplicación de Alofoque Music.com, que creo que es la única página de música con una aplicación para celulares. Tenemos como un millón y pico de descargas de la aplicación y resulta que se tuvo que digitalizar la radio en el sentido de la multimedia, del video, por los celulares. Porque, un ejemplo, cuando se estrenaba un video musical en él, hace unos años, las personas tenían que esperar llegar a la casa o a la universidad o al trabajo para ver ese video. Pero ahora ya tu camino para la escuela o en el bus o donde sea, ya con tu teléfono móvil ya tú puedes abrir YouTube y disfrutar un video que salió hace 10 minutos. O sea, eso está pasando también con la televisión. Que los programas de televisión, un ejemplo, un programa que se transmita un domingo de 8 a 9 de la noche, ya a las 9 y un minuto ya está YouTube. O sea, ellos están digitalizando los medios tradicionales. Va a haber una convivencia entre lo digital y entre lo tradicional. Y aquí se ha debatido un ejemplo de que la desaparición de la televisión... No, eso no va a ser así. No, eso no va a ocurrir. No, eso no va a ocurrir. Esperábamos, ¿no? Muchos de aquí esperábamos que eso nos pase. No, no, no. Va a haber una convivencia, una sana convivencia entre ambos, entre la televisión e internet, entre la radio e internet. Por ejemplo, mira cómo Netflix ha roto los esquemas con el contenido. Mira cómo Walt Disney ya se lleva su contenido a su plataforma de streaming. Y mucha gente dice, bueno, Hollywood, está feo, se jodió el cine. Y no, mira cómo Avengers viene a ser una película súper taquillera. Y el cine, bueno, lo digital se ha llevado al cine a crearte nuevas experiencias. Antes tú ibas al cine y te sentabas allá como de palomita y cositas, refresco, ¿no? Ahora te dan la experiencia de 4D, que te moja, si la película tiene agua, si es fuego, tú sientes el fuego en el cuerpo. Como multisensorial. Sí, eso es obligatorio. Eso fue lo digital que llevó al cine a hacer eso. Y hay un ejemplo aquí, el cine Caribbean Cinema, te brinda la oportunidad de tener un menú ahí y tú cenas. Ah, una maravilla. Sí, una maravilla. Y eso ha hecho, eso fue Netflix que lo hizo. Que se actualizaran y dieran una experiencia como si no tuviera el lugar. Claro, que se renovara. Totalmente. Ahora voy a hacer una última pregunta a Luisa y empezamos con preguntas de ustedes para nuestros conferencistas. Luisa, empezaste a cantar y empezaste a conjugar tu música con tu contenido digital. ¿Cómo fue esta transformación? Bueno, yo pienso que todavía estoy en esta transformación. Porque realmente no es fácil, pero es posible. Yo, como les conté, o sea, hacía los sketch, luego empecé a transformar los sketch en música, o sea, sketch musicales. Y después de esto, digo, hey, a ver, yo ahorita estoy en clases de técnica vocal, me estoy preparando, porque yo pienso que se debe respetar como ese debido proceso de prepararte. Y uno, de verdad, si tiene, no sé, 80 años y tiene un sueño, uno no debe dejar de estudiar. Entonces, empecé con mis clases de técnica y dije, bueno, voy a poner en mi contenido covers. Entonces, empecé a hacer covers de canciones y junto con mi equipo, que es The Winning Team, a las canciones les escribimos covers, como nuevas letras, como si fuera un remix inventado. Claro, tuyo. Sí, exacto. Entonces, empecé como a involucrar ese tipo de contenido y digamos que las canciones que ahorita he sacado no es como que, ay, bueno, ya me las sé cantando, soy Beyoncé, miren, ven aquí. No, sino que es como, hey, me identifique con esta canción, la quiero publicar como también como en modo de crear contenido. Claro. Entonces, ahorita lo que vengo haciendo es como viviendo ese debido proceso y la música que estoy sacando ahorita es porque me encanta y me siento completamente como feliz, identificada con lo que estoy haciendo, pero aún no he sacado un primer sencillo. O sea, la idea es sacarlo. Mi primer sencillo en dos meses. Ahí sí, pues, miremos a ver qué sigue sucediendo. Excelente. Nosotros nos alegra mucho que ellos nos muestran esa experiencia que han tenido y esa libertad que les dan las plataformas digitales, pero queremos saber si ustedes tienen alguna pregunta que hacer a nuestras conferencias y yo creo que sí, que son, como que están aquí para eso. Así que, a ver, no sé si Mónica está por allá con el micrófono para acercarlo a quien tenga alguna pregunta, por acá. ¿Qué fue? ¿Ya están acercando el micrófono? De Frenor, de Sibao. Quería hablar sobre el comportamiento de las personas a través de las redes sociales. Yo, como persona que trabajo como director de un medio de comunicación digital y un canal de televisión, creo que no solamente podemos decir que las redes o influyen en las personas, porque también, como decía Lofoque, en República Dominicana ahí pasa mucho ese incidente dependiendo de su sociedad. Y creo que la sociedad que tú tengas es la que te va a consumir eso que tú estás tratando de vender. No solamente es decir, bueno, este es el comportamiento de la persona, es que esta sociedad está convertida de esa forma. Y la pregunta era sobre eso, sobre los medios digitales, que Lofoque decía, como se cambian los medios tradicionales a lo digital y la radio ahora mismo está en un repunte. ¿Ustedes creen que ustedes son los principales pioneros de hacer que el contenido que esté en la radio se grabe en diferido y llegue a muchísimas más personas? Gracias. Yo lo dije en una entrevista divertida con Jochi. Ese formato de grabar videos en las radios y colgarlos a YouTube fue de un programa llamado El Golpe, ¿verdad? El mismo golpe de Jochi Santos. Lo que pasó es que ellos colgaban el programa completo. Yo lo que hago es que corto el show, lo subo por bloque con sus referidos títulos, tú sabes, llamativo. En el show sí tratamos de tener cada momento un momento top, que es que va a amarrar el público. En YouTube, los que iniciaron fueron ellos, Jochi Santos. Y yo creo, yo entiendo que nosotros fuimos que masificamos ese formato, que ya utilizan muchos programas de radio, que está bien porque cada programa, cada periodista, cada comunicador tiene su estilo y el público tiene mucha variedad. Y creo que es una tendencia que va a seguir teniendo popularidad y creciendo en la República Dominicana y también fuera de redes. ¿Alguien más? A ver, acá. Ustedes son grandes influenciadores, pero mucho del contenido que ustedes hacen es como manera de entretenimiento ya en lo particular. En algún momento no están tomando en cuenta las consecuencias que pueden tener sus acciones a través de las redes sociales. En mi caso, sí. Claro. Pues porque, sea lo que sea, uno a veces no se podrá como tener determinado que quiere publicar y de repente eso que publicas, o sea, no fue lo que tú esperabas. Yo digo que en esos casos, pues, lo que toca hacer es como, no sé, aprendí de esto, no sé si se requiere de pedir alguna disculpa, se pide una disculpa. Si no, pues simplemente es ok, por este lado no puedo seguir yéndome porque miran lo que pasa. Entonces, sí, o sea, yo pienso que eso de hecho es como una lucha constante de todos los días. Yo creo que actualmente no existe todavía cómo profesionalizarse académicamente para ser creador de contenido y eso es una cosa que va a ocurrir en algún momento, ¿no? Sí. Yo entiendo que si podemos mezclar el entretenimiento con un poco de educación y de compromiso social, sería algo favorable para personalidades como nosotros y las que vienen subiendo, que son muchas. Un ejemplo, cuando las redes sociales son buenas en cierto sentido, no todo está perdido en el sentido de que aquí nos unimos en una causa, un ejemplo de la República Dominicana, la boda del pueblo. Hubo una foto viral de un jovencito humilde con una niña humilde y se hizo una boda, señores, ni la princesa Diana en Inglaterra. Eso fue el pueblo que se unió en torno a celebrar la boda de esa pareja y también un ejemplo de la sierva del pueblo que fue una iniciativa de Bolívar Valera, Boli, una señora con cinco hijos, creo, no sé cuántos, y la señora Cristiana, viuda, y ella rentaba un carrito para ella taxear. Y gracias a las redes sociales nos unimos todos, la iniciativa de Bolívar Valera, y en 24 horas reunimos como 22 mil dólares. Y entonces el dinero de esa iniciativa se le compró un carro a la señora y se le arregló su casa. O sea, si se puede mezclar todo eso, entretener y también dar un poco y concientizar y unirnos, creo que sí, que se puede hacer muchas cosas buenas. ¿Tenemos otra pregunta por acá? Allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Carloncho, América Televisión, Radio Moda, T9 de Perú. Precisamente estaban hablando de los influenciadores y en realidad es un tema súper amplio que nos podríamos pasar hasta el día lunes, el día de la entrega de los premios hit y mucho más. Pero hay algo que me llamó la atención acerca de los límites, qué se podía poner y qué se podía colocar o no. Y dependiendo del perfil de cada artista, la pregunta sería la siguiente en todo caso. Ya que hablamos de los límites, hay gente que sobrepasa estos límites. Hay algunos que les va mal porque son censurados y hay otros a pesar de romper los límites y los paradigmas de lo que se puede poner tienen más éxito o no. Colocar una foto desnudo, ser controversial y de repente eso no funciona. ¿Qué es realmente lo que funciona o no? ¿O cuáles serían estos límites? Gracias. Yo pienso que eso es relativo. Obviamente cada uno de nosotros tiene un público bien distinto. Cada uno de nosotros vive en un país distinto. Las culturas son distintas. Quizá lo que sube cualquier disparate que los dominicanos son un mismo gozo. Yo incluyo los invitados dominicanos entonces nosotros nos vamos a echar a reír. Pero si no sube ella, en Colombia son más sellecitos, son más, ¿me entiendes? Las van a coger, las van a coger, las van a coger. Y te damos lástima. Claro. Obviamente, por ejemplo, la música que yo hago atrás. Ya mi público sabe que yo hago atrás y él me sigue porque le gusta eso. Pero si ella la que canta cuatro baby, hasta ahí llegó, ¿me entiendes? Porque ya su público, su cultura está acostumbrada a la música. No, y despediendo, un ejemplo, si hay un video viral de una persona golpeando a una persona indigente, algo así, ¿cómo tú lo colocas? Si en el caso tú lo colocas como burla, creo que es algo que no puede ser así. Si lo haces como una denuncia, si es algo positivo que tú estás colgando un contenido de una persona dándole un indigente. Aquí se han hecho muchos temas mediáticos con eso. Hubo un caso, un ejemplo de Emily Peguero, ¿se llama? ¿Verdad? Sí, Emily Peguero, una joven muy humilde de un campo de aquí de República Dominicana que es 15 años, señores, embarazada. Ella estaba, tenía una relación con un joven pudiente de esa área de República Dominicana y la querían hacer abortar. La joven la asesinaron y si no hubiera sido por las redes sociales ese caso se quedó impune porque había dinero político, había dinero y había poder político y las redes sociales hicieron una presión tan grande que el caso se esclareció y las personas están haciendo su tiempo en prisión. O sea, depende de cómo uno maneja y mande el contenido. El caption yo creo que es lo más importante en el contenido. Pues tú puedes colgarlo pero lo que tú como tú quieras transmitir la publicación es donde está la responsabilidad. No sería entonces el fondo sino la forma. Obligatoriamente. Última pregunta. Maciel Geraldino Grupo de Medios EVE. Una pregunta. ¿A qué se dedicaba cada uno de ustedes antes de iniciar en las redes sociales y en qué momento bueno, dos preguntas y en qué momento dijeron bueno, yo voy a dejar de hacer mi profesión y dedicarme a esto que me va a dejar más dinero y quizás voy a crecer más rápido. Bueno, yo como iniciativa niña o sea, yo, ¿qué? 13 años o sea, crecí con esto pero yo, digamos en mi caso ok, listo, las redes sociales empezaron a tener viralidad en mi contenido todo pero yo no dejé de prepararme o sea, yo estudié comunicación social y periodismo y dije, o sea, yo quiero terminar mi carrera pues porque bueno, mis papás también me la tienen al borde y, pero también eh, quiero aprender entonces intenté combinar otras dos cosas digamos que en cuanto a mi profesión yo amo todo el tema audiovisual o sea, a mí me encanta grabar me encanta editar me encanta crear el contenido o sea, estar detrás de él pero también me gusta comunicar y ser yo entonces eh, para mí fue mezclar estos dos mundos o sea, cómo puedo mezclar las redes sociales con mi profesión y ver qué pasa ahí entonces yo digo que eso ha sido como mi camino bueno pues yo antes de las redes sociales o antes de la música yo he hecho de todo en esta vida mesero vale mal que de todo lo que no te puede imaginar la bacano de todo yo he sido obviamente cuando se me dio la oportunidad ¿verdad? de empezar mi carrera musical como tal yo hago música desde los 14 años tengo 24 pero obviamente la carrera de un artista empieza 24 super chiquito la carrera de un artista básicamente empieza como que dicen como dicen por ahí desde que da el primer palo ¿me entiendes? so, antes de dar el primer palo yo he hecho de todo en esta vida y ahí gracias a Dios después que que logramos empezar a hacer en la música ahí llegaron las redes sociales con la música pues en el momento que nosotros salimos y era como que estaba empezando la vuelta exacto todavía no era que las redes son las redes y uno ¿me entiendes? yo trabajaba en una heladería en Petrus en el Conde y uno no por lo menos en el caso en el que yo bajo de él con redes sociales con radio ¿no? eso fue surgiendo creo que pocas personas tienen esa determinación de que voy a ser youtuber voy a ser instagram creo que eso viene ya con el paso de los años del tiempo de irte moldeando lo que tú quieres en la vida a lo mejor ahora sí como ya una profesión establecida tú ser youtuber ser instagramer pero eso tiene un alto costo porque para tú destacarte entre tantas opciones y personas hay que hacer algo diferente hay mucha gente que al final rozan en los ridículos para esto bueno muchísimas gracias a todos ustedes por participar tenemos para ya una última ¿no? ya estamos listo bueno muchísimas gracias a todos lo que preguntaron a todos ustedes por compartir con nosotros esta conferencia la verdad que es una muy linda forma de empezar las conferencias educativas de premios lindas así que les pido un fuerte aplauso para nuestro primer conferencia y ya en unos minutitos comenzamos la siguiente muchas gracias en contra de una enmienda que había de las leyes de la Comisión Europea y dijo que si eso ocurría había un 25% de espacito que jamás se pudiese cobrar porque no saben quién era ¿ustedes saben de quién era ese 25%? ¿de quién? de Yankee o sea la mano derecha no sabía lo que la mano izquierda estaba haciendo o sea yo le doy licencias a la mano derecha saben quién soy yo porque me han pedido licencias 100 veces para distintas campañas pero a la hora de pagar la mano izquierda no sabe que el 25% le corresponde a Yankee y a los cannes para que ustedes vean el revolú que tienen todas estas personas y yo les vuelvo y les digo aquellas pequeñas editores compositores que no tienen no están movilizando pronto se va a acabar la agonía claro pero es que excelente o sea es justo esto ¿no? empiezan a ocurrir todos estos cambios y empiezan a existir vacíos legales vacíos académicos con respecto a la formación de los influencers de los cantantes están distribuyendo su música a través de estas plataformas Bianca ¿tú crees que en algún momento va a existir a nivel universitario estudiar la carrera para hacer estrategia de Instagram de YouTube directamente? sí yo creo que ya están yo tengo amigos que están en la universidad que están estudiando eso que están estudiando cómo es la estrategia de amplificar un contenido a través de las plataformas de redes sociales totalmente vimos acá justo que quizás ibas a entrevistar a algunos artistas para la música y no querías hacer un face to face querías hacer una estrategia distinta yo quiero que nos cuentes alguna de esas estrategias diferentes que utilizan ustedes pues sí yo con la música nosotros teníamos una estrategia diferente antes nosotros teníamos unos shows con unos hosts y yo vi esa estrategia y yo dije como que nadie estaba consumiendo ese contenido era como que contenido más para televisión no era contenido más para digital mi estrategia fue vamos a eliminar los shows vamos a eliminar los hosts porque los hosts pienso yo que los hosts si no son un influencer como los que estaban aquí antes a los hosts que Luisa la gente como que no le pone mucha atención en términos de números digital y entonces yo decidí ahora voy a enfocarme en hacer contenido que está basado en lo que está pasando actualmente en la música latina con los diferentes artistas lo que hago es que voy y le ofrezco básicamente una estrategia de marketing a los artistas y le digo mira yo tengo esta plataforma de la música nosotros vamos a crear un contenido único para tu artista y a mi lo que me gusta es enfocarme en artistas que son más como que para que la gente pueda reconocer a ese artista hacemos contenido único y después lo promocionamos en el radio nosotros como la música tenemos un inventario de radio que nos beneficia muchísimo y promocionamos ese contenido yo creo que el contenido digital la gente lo que quieren ver es el artista haciendo cosas diferentes quieren ver por ejemplo ahora nosotros hicimos una entrevista con Farroco en ATV yendo por Punta Cana y es algo hablando de su album de Gangali que es algo diferente que es algo que la gente quieren ver pero es no es como una entrevista con ojos mira Farroco como estás como estás tu nuevo album de Milagrad es algo diferente para la plataforma digital yo pienso que esa estrategia bueno no está no está viendo muy bien you know so eso es lo que es como compartir una experiencia diferente más vivencial del artista personal que únicamente era como una casetilla de prensa que se pueda conseguir ¿no? sí y es difícil también porque los artistas pueden hacer eso en sus propias redes sociales o como un medio de comunicación puede crear este contenido y que el artista también quiere participar es algo que yo trabajo con también pero la estrategia de marketing ayuda también muchísimo hay un tema que hemos como ido tocando en las conferencias y no lo hemos desarrollado así puntualmente que es como pensar va a desaparecer la televisión va a desaparecer la radio porque tenemos todas estas formas nuevas de consumir el contenido o no ¿cómo se convive con eso Vincent? bueno ella lo ha dicho muy bien porque a ver yo te cuento un poco cuál es la estrategia de los 40 los 40 principales o cómo asume ese papel por ejemplo a la hora de construir artistas yo por ejemplo llevo en esta última etapa llevo un año y lo primero que hice fue cambiar la visión de la compañía porque nuestra visión era somos una radio y para mí los 40 no es una radio para mí los 40 es una comunidad de gente una comunidad escucha radio pero hace un tiempo teníamos televisión cuando son los premios de 40 se emiten el hit en HTV o sea tenemos un abanico de distribución de contenidos que no es solamente una radio entonces es un poco lo que estaba comentando antes nosotros cuando nos acercamos cuando un artista se acerca a la radio diciendo que quiere que su música suene lo primero que se hace es escuchamos la radio la gente que sabemos qué tipo de música le gusta a nuestra gente la radio ya cuando hacemos esa primera escucha y nos decidimos vemos un poco también la parte artística cómo es el artista qué tipo de personaje es qué influencias tiene con qué influencia tiene en redes sociales vemos un poco toda la parte en qué estado está el artista el siguiente paso nosotros lo que hacemos es diseñamos una estrategia antes lo único que se hacía era te pongo la radio ahora no cuando viene mis equipos le diseñan una estrategia y entonces dicen vamos a ver tú eres un artista por ejemplo latino pues si eres un artista latino en España tienes que arrancar con el programa de los 40 global show que presenta Tony Aguilar hacemos una entrevista en vídeo que va para el canal de facebook el canal de youtube etc los 40 no suena con la misma intensidad que suenan las canciones por ejemplo anglosajonas por ejemplo no suena igual que Tualipa otros artistas que sí que son más core de la emisora pero suenan un poco si se diseña un poco una estrategia pero la vemos 360 porque al final nosotros tenemos la radio y luego a desaparecer porque es como un pulpo que tiene muchos tentáculos uno es la radio otro puede ser la televisión otro puede ser facebook otro puede ser instagram las redes sociales a mí me gusta dividir siempre he dividido la historia como él en más o menos cuatro grandes verticales yo por un lado creo que los medios o las marcas de medios que prescriben que presentan música que construyen artistas tienen como esas cuatro patas uno es la radio y los medios de siempre otro es las experiencias por ejemplo los 40 hace una gira por todas las playas de España en verano y van 40.000 50.000 personas en cada uno de los escenarios nosotros esa gira por ejemplo la utilizamos para artistas que están empezando claro ¿qué artista que empieza puede poner enfrente de una playa 50.000 personas? nada ¿y 10? ¿1 a 1 solo? es una oportunidad entonces hacemos no solamente le ponemos al artista delante de 50.000 personas sino que también tenemos un equipo de social media que está generando contenido para los 40 y a lo mejor ese artista todavía no ha sonado la radio pero ya empezamos a construirlo de ahí luego pasa la radio entonces cuando ya está la radio empieza a sonar en la radio que sería la otra parte donde tenemos la radio las experiencias y la parte digital y por último tenemos otra parte que a mí me gusta presentarlo un poco así pero que tiene que ver con un tema más de a mí mis jefes me han prohibido decir esa palabra pero yo me siento un poco cada vez más como una agencia que ayuda a los artistas que si tienes que empezar a cambiar un poco el chip y pensar como que eres una agencia no soy tanto un medio de comunicación y es como esa cuarta pata tengo experiencias tengo una radio tengo la parte digital pero también tengo es que sé comunicar es que la gente que trabajamos en los medios sabemos de marketing sabemos de generar contenidos sabemos escribir buenas captions sabemos producir buenos vídeos y es toda esa parte que para nosotros es como una unidad más dentro de la compañía entonces acabamos construyendo un poco todo ese perfil hay herramientas interesantes que ofrecen estas plataformas en sí que podemos acceder cualquiera de nosotros que son las métricas y hay una para que nos acompañe de la compañía y de la compañía Gracias por ver el video